A sus 74 años de edad y con diversos padecimientos de salud, el señor Tomás Santana narra lo difícil que se ha convertido su día a día, viviendo entre los desechos, el humo y el hedor. Santana, quien reside desde hace más de cuatro décadas en el sector La Punta Pescador en San Pedro de Macorís, asegura que la situación del vertedero improvisado es preocupante. La Punta Pescador es uno de los sectores más importantes, debido a que ahí nació el municipio cabecera de la provincia. Esta es la situación que, según los residentes, mantiene sus casas llenas de plagas e insectos, por lo que reiteran su llamado a las autoridades a buscar una solución inmediata antes de que debido a esta contaminación en el sector ocurran otros hechos lamentables. Que por favor hablen con las autoridades de Santo Domingo o de aquí mismo para que puedan resolver el vertedero, que pongan contenedores. Esa denuncia puntual de Punta Pescadora, yo mismo la voy a asumir, la vamos a verificar y le vamos a dar seguimiento. La carencia de medicamentos en el único centro de atención primaria que brinda asistencia, no solo a ese sector sino también al ingenio Cristóbal Colón y el hoyo del toro, es otra de las problemáticas que enfrentan los moradores. Que no traen el medicamento a tiempo y a ellos mismos le dan apuro cuando una gente viene medio malo que tienen que agarrar y llamar el 911 y mandarlo a San Pedro. Los residentes manifestaron que estarán a la espera de que las autoridades den respuesta a sus reclamos. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.